Esta serie entre cocodrilos y trotamundo y de una vez robaron allí el salto entre dos y el primer ataque lo va a tener tres cocodrilos de Caracas desde la mitad del tablonciano. La pelota suelta es para García, el ataque, bajaron tres a defender, cuatro atacando, esa se salió y quién responde. En definitiva... No paraba a nadie. Eso lo dijo en su declaración. Sí, por eso. ¡Venga vieja! Anthony Mitchell rasgando las redes. Tiene que ir atrás con Mitchell. Pase de béisbol para Wendell McInnes. Entre dos se va McInnes. Valen los puntos y le saca la falta a Carrillo. Con su cambio de ritmo se va hacia el aro, la protege. El pase para Tomás Aguilera. La pinta de Tomás. ¡Lanzó Davidson! ¡Venga vieja! En el cielo para Joshua. Joshua arma la bazooka. Se pasó. Buen rebote para Carillo. Pero que es una ofensiva para Joshua. ¡Tremendo el pase! ¡Venga vieja! ¡Gran asistencia para Joshua en el palacio! Ahora Escobillán consigue el pasillo abierto. No puede levantarse. Sí lo hace Dwight Lewis que arma la bazooka. Tomás Aguilera que arma la bazooka. ¡Y la tiene de tres! Brito. César arma la bazooka. ¡Y la tiene! Tomás un dos. Elliot. Sigue Elliot. Elliot con espacio arma la bazooka. ¡Y la tiene! Piloto de alrededor menos del metro ochenta. Arma la bazooka. ¡Chourio! ¡Y la tiene de tres! Joshua tiene que cuidar el brazo porque allí empujó. ¡Y arma la bazooka! ¡Y la roba a Maquines! Carillo que arma la bazooka. ¡Y la tiene! 30-28. Allí la maneja Joshua que arma la bazooka. A ver si cambia el ritmo. Si atreve. ¡Arma la bazooka! ¡Y la tiene de tres! Elliot. El pase para Maquines. ¡Venga vieja! ¡Y la unida del encuentro con 12 puntos Anthony Mitchell! ¡Javi Cubillán arma la bazooka! Sigue David. Sigue David. Moviéndose por toda la cancha. La cambian con Miguel Ruiz. ¡Se levanta Ruiz! ¡Venga vieja! Cubillán la tiene. Cubillán se atreve. ¡Arma la bazooka! ¡Venga vieja! Para Anthony Mitchell. ¡Venga vieja! Sigue Anthony Mitchell. La movió de lado. Pase malo. La salvo allí. Joshua Palacios. El disparo. ¡Falló en el cielo! ¡Qué bárbaro! ¡Venga vieja! La roba. Miguel Ruiz. Se va hacia el aro. ¡Venga vieja! ¡Venga vieja! Elliot. Se va Elliot. No puede levantarse. Si lo hace. ¡Ya le va! Falta para Davidson. La tercera de Davidson. Elliot. La tiene. ¡Arma la bazooka! ¡Son tres! Para Anthony. Se le entregan acá a Elliot. ¡Tres contra uno! ¡Venga vieja! Tres rebotes ofensivos en esa posesión. Y no pudo. ¡Arma la bazooka! Y la tiene de tres. David Cubillán. Dieciocho. Anthony Mitchell. Para César García. García. ¡Para McKenna! Aquí esto va a terminar. 82 para Cocobrilo. 70 para Trotamundo. Gran juego. De baloncesto. Una gran victoria. Zauria. Ganó los dos acá en su casa. Cuando venía contra la pared.